Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Octubre 6. Si no tenemos a la eternidad como el centro de nuestros pensamientos, el cuadro de la vida es como un rompecabezas al que le falta la pieza principal. Uno de los temas de este devocional es que todos los seres humanos tienen una inclinación hacia la teología, si consideren religiosos o no. Todos desean darle sentido a la vida. Todos son intérpretes comprometidos. Todos tratamos de vivir nuestras vidas intentando encontrarle sentido. Todos desarrollamos nuestro propio sistema de teología, sea bíblica o de otra manera. Todos desarrollamos filosofías de vidas particulares. Todos hacemos visiones del mundo que dan forma a la manera en que pensamos y deseamos, a las elecciones que hacemos o a las palabras que decimos y a las acciones que tomamos. Ninguno de nosotros es pasivo. Todos moldeamos nuestras vidas según nuestra percepción. Así que Dios, sabiendo cómo somos y sabiendo que queremos darle sentido a la vida, nos ha dado su palabra. En ella revela quién es él, define quiénes somos, explica el significado y el propósito de la vida. Revela el gran problema de la humanidad, el pecado, y nos dirige a la esperanza de su sublime gracia. No nos dice todo, porque no seremos capaces de entenderlo o de saber cómo enfrentarlo en nuestras vidas. Más bien nos da todas las piezas necesarias para una cosmovisión del origen a la eternidad, con el fin de poder vivir tal como fuimos creados para que viviéramos. Esencial para esta cosmovisión bíblica es la eternidad. La Biblia nos confronta con la realidad de que hay más que esto. Nos dice que este mundo está marchando hacia un final. Tú y yo somos seres eternos que pasaremos la eternidad en algún lugar. Puede ser en la presencia de Dios para siempre o separados de él en un lugar de castigo eterno para siempre. La realidad de la eternidad influye en el aquí y ahora, con seriedad y esperanza. La manera de cómo vives es importante porque existe una eternidad a seguir. Las elecciones que hagas son importantes porque existe un para siempre. Las cosas en las que crees son importantes porque el mundo está moviéndose hacia la eternidad. Las cosas a las que tu corazón se entrega son importantes porque existe un mañana eterno. Simplemente no puedes retener la visión de la vida con todo lo que es importante en el momento del placer y creer en la eternidad al mismo tiempo. A la luz de la eternidad no tiene sentido olvidarnos de Dios y vivir la vida por nosotros mismos. Al ver la eternidad es irracional escribir nuestras propias reglas y demandar que las cosas se hagan a nuestro modo. La eternidad requiere que tomes la vida con seriedad. La eternidad también llena sus momentos con esperanza porque sé que esto no es todo lo que hay. También sé que el pecado, las pruebas y el sufrimiento del presente no durarán para siempre. Para los hijos de Dios la eternidad nos promete que el pecado morirá. El sufrimiento terminará. No habrá más pruebas y viviremos con Dios en una paz perfecta por siempre y para siempre. No puedes darle un sentido propio a la vida sin verla desde la perspectiva de la eternidad. Para profundizar y ser alentado, Juan capítulo 5, versículos del 19 al 29.